qué tal amigos me acordé que tengo los casi fíjate nada más en el nombre caseta de x pro x santa barbaridad de estos nombres otes vamos a hacer este movimiento nada más para darte antojo tenemos aquí nuestro mi 0 1 1 2 3 por si estabas con la duda los hace trizas con el poder de amplificación del mi at 0 1 por la 3.5 y estos caseta de x pro x que de hecho sea paso fue digamos que fue el último auricular de esta familia que salió ya va rumbo al año la verdad de todos los audífonos de la familia de x de la marca caseta este siempre fue el que más me me agradó el que más me gustó suena hermoso reúne las mejores características de esta familia si tú estás bien dirigido con la familia de x recordarás que el de x primero por lo general tenía un sonido muy cargado a los agudos con muy buen detalle pero cansado el caseta de x pero si ahora en la casa de x pero que fue el segundo eran demasiados graves demasiados bajos el caseta de x el caseta de x ultra era la versión más equilibrada por así decirlo pero perdía aún así mucho mucho detalle en el agudo estoy exagerando claro que si se escuchaba el agudo pero en términos de la escucha más crítica y exquisita o una escucha más audiófila el caseta de x el caseta de x ultra era más equilibrado pero perdía un detalle en agudo el caseta de x s de ese no me acuerdo pero recuerdo que no me emociono mucho sin tener que ser malo y después salió este que es el caseta de x pro x y digamos que reúne el detalle del caseta de x primero sin cansar y algo del cuerpito del caseta de x ultra sin exagerar con los graves definitivamente es el que más me gusta también te recuerdo que tenemos en investigación este teléfono celular que ya trae salidas digamos que de un de carácter de carácter audiófilo por lo general de carácter audiofilo para que se entienda para que se entienda para que se entienda y vaya 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 lo hace garras vaya lo amplifica muy bien lo amplifica el cien por ciento ese es el cien por ciento que puedes obtener del caseta de x pro x además de que pues es un auricular que no es difícil de amplificar muy en serio muy buen desempeño que bueno dicho sea de paso pues así como se escucha este igual de bien hay muchos audífonos que pues te dan el mismo placer pero este por el precio por ahí de los diez dolores o incluso menos se escucha buena opción para juegos definitivamente ya trata de comprarlo si en el manos libres pues maravilloso maravilloso estamos en contacto